...conocer la Capilla de la Paz, localizada en la parte más alta del fraccionamiento de las brisas. Muy posiblemente el lugar más hermoso de Acapulco para visitar. La Capilla de la Paz es una de las más hermosas, pues la vista de la bahía es fabulosa. No sería exagerado decir que este es uno de los lugares más hermosos que tiene Acapulco para mostrar. Me invito a visitar la Capilla de la Paz, uno de los lugares más hermosos y representativos de la ciudad de Acapulco. Uno de los lugares icónicos a visitar en la ciudad de Acapulco. La Capilla de la Paz, la Cruz de Trullé, en el fraccionamiento más exclusivo de Acapulco, Las Brisas.